GEMER ENTERTAIMEN PRESENTA Este viernes 15 de noviembre En el International Club Gran fiesta bailable Al ritmo de punta LLEGA DESDE HONDURAS BANDA BLANCA CON SU RITMO PUNTA BANDA BLANCA CON SUS GRANDES ÉXITOS BANDA BLANCA ADEMÁS EVOLUCIÓN DOBLE CONTIGO QUIERO PASARLA BIEN Y EN LAS MISCLAS DJ BAYONCY LAS CITAS ESTE VIERNES 15 DE NOVIEMBRE EN EL INTERNATIONAL CLUB 327 BARTON STREET BATAKED RODASHLAN INICIAMOS A LAS 9 DE LA NOCHE TICKETS 25 DOLARITOS EN LUGARES DE COSTUMBRE MÁS INFORMES AL 4-0-1-5-16 39-60 Y 8-5-7 4-45-70 Y 8-0-6 MR ENTERTIMEN INVITA LLEGO EL FIN DE SEMANA COMIENCIA EL BACILÓN ME BUSCO A UNA CHICA QUE TENGA UN BUEN SON QUE ME VA A LAS CAMERAS QUE LE GUSTE BAILAR DE SEMANA де SEMANA DREO DE DREO 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 DREO